En esta cuaresma nos seguimos alimentando de un modo especial, como quien recibe miel en su boca. Seguimos en la recepción de la palabra del Señor, hoy en el capítulo octavo de los versículos 21 a 30. Cierto día, Jesús dijo a los judíos, yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Dijeron entonces los judíos, estará pensando en suicidarse y por eso nos dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero Jesús añadió, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir, morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos le preguntaron, entonces, ¿quién eres tú? Jesús le respondió, precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al mundo. Pero, ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy y que no hago nada por mi cuenta. Lo que el Padre me enseñó, eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso cuando tu Hijo obedece, ¿verdad? Es maravilloso cuando aquella persona hace lo que a ti te agrada, lo que a ti te gusta. Pues bien, Jesús nos dice, yo hago lo que al Padre le agrada. Entonces, ¿qué debe hacer como consecuencia cada cristiano? ¿Qué debemos hacer tú y yo? Hacer lo que a Dios le agrada. Y para ello es hacer lo que a Jesús le agrada. Por ello entonces, sin conocimiento del Evangelio, sin conocimiento de Jesús, difícilmente vamos a agradar a Dios. Estaremos haciendo muchas cosas que a mí me gustan, que a mí me encantan, que me parece. O como dice una canción, a mi manera, según mi querer, según a mí me van haciendo. Pero resulta que el cristiano no obra a mi manera, sino a la manera de Jesús. Al gusto de Jesús. Hace lo que a Jesús le agrada. Vale la pena preguntarnos, ¿tú lo que haces, lo haces a tu manera? Es decir, ¿solamente a lo que a ti te gusta? ¿O haces las cosas según el agrado de Dios, a la manera de Dios, al estilo de Dios? Por eso, Señor, hoy queremos suplicarte que todos nuestros pensamientos, palabras y obras, sean de tu agrado, sean de tu agrado, sean de tu agrado, sea para tu alabanza. Que cada día, al ir a reposar, vayamos muy alegres, diciendo, hoy he hecho lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada, lo que Él hoy ha dispuesto para mí. El Señor nos bendiga y guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.